Música Chelo, esto es Navidad, 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 Navidad Música Yo traigo la salsa para tu lección, yo traigo la salsa para tu lección No contentes de grita y de sabrosón, no contentes de grita y de sabrosón Llego noche buena, hay que acelerar, hay que acelerar Olvida su perna, no tengo que bailar, olvidita su perna, no tengo que bailar Yo traigo la salsa para tu lección, yo traigo la salsa para tu lección Y un poco contento de grita y de sabrosón, y un poco contento de grita y de sabrosón Venimos de cera, lejos y tosado, venimos de verano, lejos y tosado A la leche con alcohol, a la guisa, a la leche con alcohol, a la guisa Yo traigo la salsa para tu lección, yo traigo la salsa para tu lección Y un poco contento de grita y de sabrosón, y un poco contento de grita y de sabrosón Música Cuida, no te me callas Música Yo traigo la salsa para tu lección, yo traigo la salsa para tu lección Y un poco contento de grita y de sabrosón, y un poco contento de grita y de sabrosón Y un poco contento de grita y de sabrosón, y un poco contento de grita y de sabrosón Y un poco contento de grita y de sabrosón Música 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 Yo traigo la salsa para tu lección, yo traigo la salsa para tu lección Y un poco contento de grita y de sabrosón, y un poco contento de grita y de sabrosón Noche buena, hay que celebrar Noche buena, hay que celebrar Noche super disfrutado Hay que disfrutar Noche buena, hermano Hay que disfrutar Traigo la salsa para tu lesión Traigo la salsa para tu lesión Y mi poco te sorbita y bien sabroso Y mi poco te sorbita y bien sabroso Trajemos de cera, lechocito asajo Trajemos de cera, lechocito asajo Con teléfono y bien sabroso Con teléfono y bien sabroso Traigo la salsa para tu lesión Traigo la salsa para tu lesión Y mi poco te sorbita y bien sabroso Y mi poco te sorbita y bien sabroso Del otro día Y mi poco te sorbita y bien sabroso Por qué te sorbita y bien sabroso Y mi poco te sorbita y bien sabroso Tu es mi poco te sorbita y bien sabroso ¡Contigo!